A Rafael y a Alastor A Miguel Alastor A Miguel de la Ciencia Pachiller, señores Los famosos caraleos A Miguel de la Ciencia Pachiller, señores Todos dicen que ella es tu verdad Todos dicen que sí Que no tiene sentimientos Ni que no sabe que tienes No se ha vuelto a algún motivo Con el cual yo lo creo En el silencio me responde Que al sentir a mi anuncia si de De entonces compré Que todo era nuestro amor Que ese sangre lo ha criticado Que ese sí no va a malar Que el error cometido Que el amor no te bendiga Si el amar es un pecado Que el amor no te bendiga En el silencio me va a la locura Que el amor no te bendiga No lo dices que ya es mal No lo dices que sin miedo Que no tienes cuenta y que no sabes querer Me gusta el mundo con el cual me rompe El silencio me responde, es mi vida que haces No lo dices, comprendí Y todo es un ansiado, es mi bien Le pide caerlo, es así, no por mal El error es cometido Y no, no es así, si el amado es un pecado Y no, no es así, si el amado es un pecado Y no, no es así, si el amado es un pecado Muy bien, muy bien, sigue bailando, sigue bailando Gente linda que por acá nos acompaña Gente linda acá de este lindo lugar El ascenso de Pachilín, Salón Zahín Ahí los amigos también del centro de Joyabac Ahí para todos los paisanos de Tiozabik, señores Cuando quiera que han venido, así que buenísima noche, deseamos Para la familia de los Thor Para los familia de los Thor Ahí para Connie de los Thor Yo no lo voy a mirar Yo no lo voy a mirar Yo no lo voy a mirar Con el cancho de solado Porque le había encantado Desde el pez de los ojos Una palomita Que dijo que me había encantado Y me voy a mirar Desde el pez de los ojos Y había dejado Y me voy a mirar 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 Cuando me he enamorado Cuando me he enamorado Y cuando me he enamorado Ay palomita, eres tan chiquita, ya sé yo, te quiero, te quiero, te amo, mi vida soy yo. Ay palomita, eres tan chiquita, ahora estás bien, ya de seguida, yo te jugaré. Ay palomita. Ay palomita, eres tan chiquita, ahora estás bien, ya de seguida, te quiero, te quiero. Ay palomita, eres tan chiquita, ahora estás bien, ya de seguida, soy te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Dejamos con enamorados En el pecho de tu sabor Deberías mi amor Ay, palomita, relleta, chiquita Que quien quiere, quiere, es mirar Se ama, mi vida, soy yo Ay, palomita, relleta, chiquita Y por estas cienes Nunca me salirás Yo te juraré Se va bailando, se va bailando Saludos a toda la gente, alienta, que nos acompañan con la música de Soita Música A través de Canal 24, Paisana de allá en casita A los amigos, a través, también, por supuesto, son El Chabalama Estéreo, a través de 93.5 Solo va a tener dos La música sigue El Chabalama Estéreo, a través de 94, Paisana de allá en casita Radio Lejos, aparentemente, solo es el chorizo Lenino Paisana de allá en casa Lejos, renos, renos Wuuu tamaño, seleccionaka Fl Vega Ale, yo me sigo Para más de la música Du flan leb Pe bañe,しょう La Lejos, renos, renos lin de allá en lasures Wuuu Ahí viene buena familia, soy señores Entendente de Río Grande Los Llanos Música Anda Mario, una tocadita, claro, a la guitarra La guitarra tiene cintura y sanguíneos cadera Quiero mojarse la cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene cintura y sanguíneos cadera Quiero mojarse la cintura y sanguíneos cadera La guitarra tiene 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 cintura y sanguíneos cadera ¡Suscríbete!